Módulo académico de aprendizaje, bases de datos 2, unidad didáctica 2, administración y control de bases de datos. ¿Qué son los datos? Por lo tanto, dicha información debe ser administrada y controlada por personal competente y con capacidad de administrar, controlar e implementar seguridad en las bases de datos. ¿Qué son los datos? La gestión de la base de datos a través de vistas, trigger, procedimientos, funciones y la implementación de seguridad en las bases de datos mediante la programación de procesos. Los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad didáctica son esenciales para administrar todo tipo de bases de datos, ya sean relacionales o avanzadas, como lo son las bases de datos orientadas a objetos y bases de datos distribuidas, las cuales hoy en día en las organizaciones son utilizadas para el almacenamiento de los datos. Para adquirir la competencia de la unidad, debe seguir las orientaciones dadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y realizar las tareas interactivas de aprendizaje, tales como resolver problemas sobre manipulación, integridad, administración y seguridad de las bases de datos y la realización de un proyecto aplicando procesos administrativos en las bases de datos. ¡Gracias!